Estuvo recalentando, carnal, posiblemente. A ver si no le pasó lo del otro Nissan. Es que el otro Nissan se... le entraba agua adentro a las bujías. Y si se mira húmedo, eh. Se miran húmedas. A ver el otro. Que esta se me hace que fue la que se miró peor. Ahí está. Se miran húmedas las cuatro. Como si les hubiera entrado agua.